¡Suscríbete al canal! En unido de la cuenta para Montero, el batazo por el shortfield, Lea González, bola 63, se le cayó a Peter O'Brien, pero por suerte ahí le quedó cerca, episodio, fuerte el batazo de Rosas por la raya de primera y va a ser nuestra base, ya va rumbo a segunda, buscando la pelota, siguió para tercera, viene el disparo y llegó, en este cielo del primero. Pero, afuera la cuarta, más lo perdió, hay transferencia de la Pedro Severino, el rolling por la raya de tercera, la pelota va en zona buena, la tumbó, así que anota en carrera, Joseph Rosas se quedó en segunda de línea y hit, remolcador para Pedro Severino. A los tres que enfrentó, Frank Cantado, el tercero, y es punchado, el batazo al jardín central, está buscando Hernández y la captura para el segundo out del línea. Union Lake, fuerte el batazo, bien colocado, estaba Rosa, buena jugada, y se produce el apple a la vía 4-3 para terminar la entrada. El fly al prado izquierdo, la está buscando y le llega Florian para el segundo out del línea. Por segunda, fácil para Joseph Rosas, 4-3, ha retirado los nueve que ha enfrentado Buda en el partido de ayer. Fuerte la línea de Jett al prado central. Sencillo para Rosa, un segundo del partido. El paseo de turno del Freezer invita y presidente. Oh, la raya de tercera, buena jugada de Los Santos, el disparo a primera, out de primera. Fly al prado central, ya le está esperando Hernández para el segundo out del línea. Fly, viene hacia adelante Hernández, ya le está llegando, y la captura, así que Honeywell ha retirado los doce que ha enfrentado. Dos y dos el conteo para Florian. Afuera. Bueno, ya tenía tres goles. El batazo de línea entre el right center field, la bola pica y va a ser nuestra base. Ya está anotando en carrera Florian, va González para el segundo y está llegando. Por el medio, buena jugada por parte de Rosa, tiró a segundo y consigue el out. Wow. En dos y dos. El batazo de Fly, fácil. Ya la pide Florian y la captura para terminar la entrada. Aquí viene el zurdo. Alto el picheo, la cuarta mala y Rosa va a primera por transferencia. El empate. El batazo al jardín izquierdo, la espera a Florian y la captura. Viene para la goma el corredor, viene el disparo. Y llegó. Florian le entró a la zona de seguridad y la captura. Buen fildeo de Esteban Florian para el segundo out del inicio. Sí, hijo de tercero. Fildeo bien, Pedro Estrub. El mejor fue a pisar para terminar la entrada. Y aquí hay boleto. Tercera entrada de manera consecutiva que el escogido inicia. Adentro la... Bueno, lo golpeó. Sí. Le dio la pierna. Así que hay palotazos. Tercera entrada para Castro, bala inicial y más energías a tu servicio. El batazo del fly al prado central y la captura va para la tercera, Severino. Y está llegando el lanzador de los peores. Fruay cantado el tercero y es punchado. Los doce bateores que enfrentó. El fly al prado derecho. Ya le está esperando Fabián. Dos a... Fruay tirándolo al tercero y es punchado. Otra vez el zurdo. Fruay tirándolo al tercero y es punchado. Lo punchó. Tres y dos. Aquí viene. El batazo del fly. Fácil al prado central. Elier Hernández. La captura para el segundo out del inicio. Flycito de Tena. A busca de Eric González. Y la captura para terminar la entrada se va de uno. En un y dos. Línea de Jeta al área izquierda. Sencillo para Alejandro Castro. Es un hit. Cerca. Fruay tirándolo al tercero y es punchado. Los punchó. Fly fácil al prado central. Ya le espera elier Hernández para el segundo out del inicio. Bueno. La línea de Jeta al prado derecho. Allá va Guzmán. Rumpo a segunda. Cortó la pelota. Gustaveva el disparo y llegó. Doble en el batazo para... Línea de Jeta al jardín izquierdo. Viene Guzmán para la goma. Cortó la pelota. Viene el disparo y se acabó el juego. Ganaron los leones. Sencillo remolcador para Sandro Fabián. Es un hit para el reserva. Línea de Jeta al jardín izquierdo. Línea de Jeta al jardín izquierdo. Línea de Jeta al jardín izquierdo.